Medesturge Weber o angiomatosis en céfalo trigeminal se manifiesta en forma de angioma cutáneo, el llamado nebus flamius que vemos en esta niña, angiomas meninquios, glaucoma y angioma coroideo. Aquí vemos un angioma coroideo, el vaso tortuoso dilatado por el angioma y esta es la anatomía patológica del paciente. La enfermedad de Bonipen Lindau o angiomatosis retinocervelosa tiene varias afectaciones oculares o manifestaciones oculares, entre ellas los angiomas retinianos y otras manifestaciones secundarias a la afectación del sistema nervioso central, como son la parálisis ocurromotora, nistagmus, papiledema o defectos campimétricos. En esta imagen vemos un paciente con un Bonipen Lindau y esto es un hemangioblastoma del próximo al nervio, a la papila. La esclerosis tuberosa o enfermedad de Bourneville también se manifiesta en forma de tumoraciones en el sistema nervioso central, en la retina, piel, pulmones, corazón y riñón. Aquí en este paciente vemos como en el párpado se puede manifestar en forma de adenomas sebáceos que son esas lesiones en la piel y el amartoma astrocítico de la retina aparece en un 50% de los casos. Se manifiesta como unas lesiones amarillentas, grisáceas que aparecen próximos a la papila y pueden ser únicas o múltiples. Dentro de las alteraciones del cristalino he querido destacar el síndrome de Marfan en el que se produce una sublosación del cristalino, generalmente hacia arriba. En esta imagen vemos el párpado superior del paciente, esto, el iris, este es el iris y este es el cristalino que se ha subido hacia arriba, se ha sublosado hacia arriba. Aquí vemos las fibras tonulares y en esta otra imagen, este es el iris, el párpado inferior y este paciente tiene una sublosación del cristalino, en este caso ya catarata, hacia abajo. Las parálisis musculares también pueden obedecer alguna causa sistémica. La parálisis del cuarto par produce una diplopia vertical binocular, es decir, el paciente B doble con una imagen encima de la otra y B doble con los dos ojos abiertos. El cuarto par craneal es un nervio muy largo y muy delgado, entonces se puede ver afectado por muchas causas. Es el nervio que inerva el músculo oblicuo superior. El músculo oblicuo superior es el que hace que el ojo baje para abajo hacia adentro. Por lo tanto, los pacientes muchas veces van a decir que tienen dificultad para bajar escaleras. Las causas de la parálisis del cuarto son traumatismos o infartos vasculares, muchas veces producidos por diabetes y hipertensión arterial. Y en posición primaria de la mirada, el ojo con la parálisis muchas veces está hacia arriba. Esta diferencia con el otro ojo se pone más de manifiesto cuando el paciente gira la cabeza hacia el hombro del lado afecto. Ese es el llamado signo Bielchowski que vemos en esta imagen. Este paciente, al girar la cabeza hacia el lado afecto, el derecho, se pone más de manifiesto la parálisis del cuarto par. La parálisis del sexto par craneal es el que inerva el recto lateral, es decir, el que hace que el ojo vaya hacia fuera. Cuando hay una parálisis, el paciente tiene diplopia, es decir, B doble, binocular, con los dos ojos abiertos, horizontal, una imagen al lado de la otra. Las causas en los adultos son las vasculopatías, diabetes, la tensión alta, es en principio lo primero que debemos de pensar, traumatismos o tumores. Y en los niños puede pasar por cuadros posvirales benignos, por un síndrome de gradenigo, gliomas del puente o traumatismos. En esta imagen vemos un niño con una parálisis del sexto par de los dos ojos, es decir, una incapacidad de mirar hacia los lados. Estaba producido por una hipertensión intracranial. En ocasiones la hipertensión intracranial también da una parálisis de los dos sexto pares. En esta imagen vemos un paciente con una parálisis del sexto par. El sexto par del ojo izquierdo. Vemos como este ojo está recto, está bien, al mirar de frente, y en cambio, al tener una parálisis del sexto par, que es el quinerro, el recto lateral, tiene una incapacidad de mirar hacia afuera, entonces de doble. Cuando mandamos a este paciente mirar hacia su izquierda, hacia allá, con este ojo no puede, entonces aumenta la diplopia. El tercer par craneal también produce una diplopia binocular y como inerva el elevador, puede producir una tosis que puede ser dolorosa o no. Cuando hay una afectación del tercer par y hay una afectación pupilar, la pupila está fija, dilatada o mínimamente reactiva, lo primero que debemos de pensar es en un aneurisma de la comunicante posterior. Y cuando la pupila está respetada, debemos de pensar en una enfermedad microvascular, diabetes, hipertensión. En esta imagen vemos un paciente con una parálisis del tercer par del ojo izquierdo, donde vemos también una leve tosis. En esta otra imagen vemos un paciente que tiene una parálisis del tercer par del ojo derecho. Vemos como el ojo está hacia afuera porque el recto medio no puede realizar su función y la pupila del ojo derecho está dilatada y reacciona muy poco a la luz o prácticamente nada. Cuando hay una parálisis del tercer par y la pupila dilatada, fija, no reacciona a la luz, siempre debemos de pensar en el aneurisma de la comunicante posterior, sobre todo si se acompaña de dolor. Los tumores de la base del cráneo, la leucemia, también forman parte del diagnóstico diferencial. Esta diapositiva la he puesto porque me parece bastante didáctica. Vemos el porqué de la afectación. Aquí vemos el nervio óptico, la arteria carótida interna y la rama, la comunicante posterior. Y esto es el tercer par. Vemos como un aneurisma de la comunicante posterior puede fácilmente afectar al tercer par craneal. Por las pupilas también podemos diagnosticar alguna enfermedad sistémica. Así, en las pupilas del mesencéfalo, las pupilas están moderadamente dilatadas y no responden a la luz. Cuando acercamos la luz, las pupilas no se encontraen. En cambio, sí responden a la acomodación por el reflejo, miosis, acomodación y convergencia. En este caso, el paciente con la luz, las pupilas no se modifican. En cambio, le mandamos al paciente a mirar de cerca y sí se contraen. Esta disociación de las pupilas es muy característica del síndrome dorsal del mesencéfalo. Pero no es patonocmónico. También aparece en otras alteraciones. Cuando hay también una diferencia entre la respuesta a la luz y la respuesta a la acomodación, pero las pupilas están más mióticas, debemos de pensar en la neurosífilis. Es la llamada pupila de Ergil-Rogerson. El síndrome de Horner se produce por una alteración de la vía simpática y entre las causas, en los adultos, destaca el carcinoma de pulmón, las metástasis, adenomas tiroideos, neurofibromas, el tumor de pancoas, en este caso suele ser doloroso, la disección de la carotida interna, etc. Y la causa más frecuente en los niños son los neuroblastomas y los linfomas o las metástasis. En el síndrome de Horner se produce una miosis, tosis en oftalmos y anidrosis de la mitad de la cara. En este paciente vemos cómo en el ojo izquierdo hay una ligera tosis, una miosis, vemos la diferencia con la otra pupila, y en ocasiones no apreciamos bien, en las condiciones normales de iluminación, no apreciamos bien la pupila miótica. Esta pupila o esta miosis se pone más de manifiesto cuando hay poca luz. En esta imagen vemos un paciente con una tosis leve del ojo derecho y la miosis también es poco evidente. En cambio, en condiciones de iluminación más tenue, se pone más de manifiesto la anisocoria. Vemos cómo esta pupila está un poquito más miótica que esta otra. Esta es una anisocoria que es más marcada con condiciones de luz tenue. En otras ocasiones, también por las alteraciones del campo visual, podemos llegar al diagnóstico de enfermedades sistémicas. Este es el caso de los adenomas hipofisarios, en los que presentan una hemianopsia bitemporal. Esto es un campo visual correspondiente a un ojo y al otro, y lo negro es lo que el paciente no ve. Entonces, el paciente no ve por los lados y al realizar una prueba de imagen vemos una anisocoria de hipófisis. La neurorretinitis subaguda unilateral difusa es una entidad muy rara, se da en Estados Unidos y en el Caribe, pero la traigo aquí por su peculiaridad clínica. Se produce por un nematodo, y este nematodo lo podemos ver en la retina. Se ve ahí, una ampliación. El tratamiento no son ni corticoides ni antihilmínticos. El tratamiento es la fotocoagulación con láser del gusán. Da alguna sintomatología también sistémica, sobre todo alteraciones en la piel. Las metástasis coroideas también pueden aparecer como otra manifestación más de los tumores. Son el tumor intraocular maligno más frecuente. En los varones la causa fundamental es el cáncer de pulmón, y en las mujeres el cáncer de mama. Cuando aparecen las metástasis coroideas, esto ya indica un mal pronóstico de la enfermedad. Aquí vemos la papila, las arterias temporales, y esta zona de aquí corresponde al carcinoma. A la metástasis, perdón. Este es otro caso con metástasis coroideas, en este caso bilaterales. El ojo derecho, la papila y todas estas zonas son las metástasis coroideas. Y en el ojo izquierdo también vemos aquí la metástasis coroidea. La patología vascular oclusiva para nosotros supone una de las patologías más peores, digamos, para los oftalmólogos porque aparece de manera súbita, el cuadro es grave y se asocia en general a enfermedad sistémica grave también. El tratamiento no es oftalmológico, el tratamiento es de las enfermedades sistémicas que lo producen. Dentro de la patología vascular oclusiva están las oclusiones venosas retinianas. Y las oclusiones venosas pueden ser una oclusión de la vena central de la retina o de una rama de ellas, una rama vascular retiniana, venosa retiniana. Los factores de riesgo de estas oclusiones venosas son la hipertensión arterial, que es la causa más frecuente en mayores de 60 años, la diabetes, la hiperlipidemia, que es la causa más frecuente en menores de 50 años, la hiperviscosidad sanguínea, como en la policitemia o en la macrogloplinemia de Valdestrón, y en la trombofilia, pacientes con anticuerpo antifosfolípido, hiperhomocistinemia o sistema de anticoagulantes naturales. En el ojo se manifiesta como la oclusión de la vena central de la retina, vemos, los pacientes se quejan de una disminución brusca de agudeza visual y vemos la papila hiperhémica, congestiva, con los vasos engurgitados y en general toda la retina llena de hemorragias. Pueden aparecer también otros signos, pero lo fundamental son las hemorragias. En las oclusiones de rama, lo que vemos es lo mismo, pero en el territorio de la vena obstruida. En este caso, de la rama temporal inferior, y vemos en esta zona, todo lleno de hemorragias, engurgitación vascular, y afectación macular en este caso. Otra imagen de una trombosis de rama, donde vemos claramente las hemorragias en el territorio de la vena afecta. El control, vamos, el tratamiento, como decías, es el control de los factores de riesgo. Dentro de la patología vascular oclusiva, también nos encontramos las oclusiones arteriales. Las oclusiones arteriales suelen producirse, en general, por émbolos. En general, provenientes de la carótida y en otros casos provenientes del corazón. En esta imagen de aquí, vemos una alteración de la carótida, generalmente por arteriosclerosis, y se producen émbolos que llegan a las arterias retinianas. Como la arteria oftálmica es la primera rama de la carótida interna, pues el trayecto que sigue el émbolo es prácticamente directo. Y en esta otra imagen, vemos aquí otro émbolo, próximo en la papila, y vemos cómo la zona ocluida está más pálida. Estos émbolos pueden ser de colesterol, pueden ser agregados filtrinoplaquetarios, o pueden ser de calcio provenientes de las válvulas cardíacas. Y la patología oclusiva carotidia incluye la ceguera monocular transitoria, que es la llamada amorosis fugaz, que son pérdidas bruscas de visión de 10 minutos, de menos de 10 minutos de duración. Y ya nos ponen sobre aviso sobre la patología que presenta el paciente. La oclusión de la arteria central de la retina o de alguna de sus ramas, los síndromes isquémicos oculares, como por ejemplo en la enfermedad de Takayasu, o de neuropatías ópticas isquémicas, como en la enfermedad de Horton. Las causas de las oclusiones arteriales de la retina son fundamentalmente la arteriosclerosis. Se trata generalmente de personas de cierta edad con arteriosclerosis, hipertensión, enfermedad carotidia o patología cardíaca. El paciente, igual que las oclusiones venosas, se refiere a una disminución brusca, de agudeza visual, en general unilateral. Y en la oclusión de la arteria central de la retina, como es este caso, lo que nos encontramos es la retina pálida, edematosa. Y lo que destaca los primeros días, que es cuando se ve, es la mancha rojo cereza, que es la coloración anaranjada de la fobia producida por la circulación coroidea. Y en las oclusiones arteriales de las ramas, lo que vemos es una palidez y un edema de la retina irrigada por el vaso ocluido. En general, nosotros lo que solemos hacer es pedir un doble de carotidio y lo enviamos a General Medicina Interna para que descarte otras patologías, porque ya, como decía, nos pone sobre aviso sobre alguna enfermedad sistémica que pueda tener el paciente y el hecho de que pueda enviar émbolos al cerebro o cualquier otra parte del organismo. En esta imagen vemos la diferencia, apreciamos la diferencia de coloración entre el ojo derecho, que tiene una coloración normal, del ojo izquierdo, con una oclusión de la arteria central de la retina, vemos una coloración mucho más pálida, con la mancha rojo cereza. La arteritis de células gigantes, o enfermedad de Horton, también puede producir patología, manifestaciones oculares. Se trata en general de personas mayores de 60 años que refieren a una disminución brusca, también de agudeza visual, y en ocasiones no refieren a otra sintomatología sistémica. La afectación ocular es la primera manifestación de la enfermedad. Pero en otras ocasiones sí que refieren claudicación mandibular, cansancio, cefalea, pérdida de peso, y al pedirles la PCR o la velocidad de segmentación globular, vemos que está elevada, debemos instaurar el tratamiento corticoideo con bolos de corticoides rápidamente, para evitar que esta afectación se bilateralice al otro ojo. Las manifestaciones en el ojo de la arteritis de células gigantes son la neuropatía óptica isquémica arterítica, como vemos en esta imagen, la papila, un nervio óptico, tiene los bordes dilatados, está sobrelevada. Otra de las manifestaciones, como dije antes, es la oclusión de la arteria central de la retina, en esta imagen lo vemos, y también se puede manifestar como parálisis oculomotoras, como vemos en este paciente. Aquí vemos también otra neuropatía óptica isquémica aguda. El diagnóstico se hace con la biopsia de la temporal. La retinopatía diabética, ya sabemos todos que la afectación ocular es muy importante y nos da idea también de cómo está el resto del organismo. Es la causa más frecuente de déficit visual y ceguera entre los 20 y los 75 años. Las entidades clínicas que marcan el pronóstico visual son la retinopatía diabética proliferativa y el edema macular. La retinopatía diabética al principio no da síntomas, por lo que hay que realizar un fondo de ojo en principio y al menos una vez al año. En los diabéticos tipo 1 se debe pedir un fondo de ojo a los 5 años del diagnóstico. Y en los diabéticos tipo 2 debemos de hacer un fondo de ojo cada año. Aquí vemos en esta imagen neovasos en el iris, la llamada rubeosis en el iris. El iris, la conjuntiva y la pupila. Y en esta imagen vemos una retinopatía diabética. Existen varios estadios en la retinopatía diabética. La no proliferativa leve, moderada, severa y la proliferativa. En la retinopatía diabética no proliferativa leve, lo que vamos a encontrar son microneurismas, que son dilataciones oculares de las paredes de las arterias. Vemos ahí microneurismas. En la retinopatía diabética no proliferativa moderada, ya existe un aumento de permeabilidad de los vasos y lo que vamos a encontrar, además de los microneurismas, son hemorragias y también exudados duros por la permeabilidad de los vasos que dejan pasar células grasas y se acumulan en la retina. Estos son los llamados exudados duros. En algunos casos también pueden aparecer los exudados algodonosos, que son signos de isquemia. La retinopatía no proliferativa severa existe en los mismos signos que acabo de escribir, pero en mayor cantidad. Hemorragias, microneurismas, exudados duros, exudados algodonosos. Y el último estadio es la retinopatía diabética proliferativa. En ella, la isquemia da lugar a la formación de neovasos en retina y en vitrio. Estos son los neovasos, vasos anómalos, que se rompen con mucha facilidad dando lugar a hemorragias. Vienen hemorragias retinianas o retrohialoideas o hemorragias en el vitrio. En estos casos, los pacientes van a notar también una pérdida de visión brusca, indolora y es por la sangre que se acumula en el vitrio. Aquí vemos también el exudado algodonoso que corresponde a isquemia. La retinopatía hipertensiva también nos da una idea de cómo están los vasos en el resto del cuerpo y sirve para valorar un poco el riesgo vascular del paciente. Existen varios grados de la retinopatía hipertensiva. El grado 1 se produce una marcada una moderada atenuación arteriolar. Aparece en reflejo arteriolar en forma de hilo de cobre o de plata. Ahí lo vemos. Y estos pacientes tienen una hipertensión arterial benigna con funciones cardíacas y renal suficientes. En la retinopatía hipertensiva a grado 2 aparece una atenuación arteriolar pronunciada con fenómenos de cruce arteriovenoso. Estos fenómenos de cruce son ocultamiento, es decir, que no se ve la vena. La vena es lo más oscuro y la arteria lo más clarito. Ocultamiento, no se ve la vena. Abusamiento, no solo se oculta, sino que los bordes están más estrechos. Embainamiento arterial y cruces en bayoneta. Estos cruces no son rectos, sino que son llamados en bayoneta. Estos pacientes tienen una hipertensión permanentemente elevada, pero con buen estado general. La retinopatía hipertensiva perdón, grado 3, los pacientes tienen gremio retiniano, hemorragias y manchas algodonosas. Como he dicho, las manchas algodonosas corresponden a isquemia. Aquí vemos signos de cruce también, algún exudado duro, alguna hemorragia, aquí hay otras hemorragias. En esta imagen también vemos exudados algodonosos, que son isquémicos, hemorragias. Y la retinopatía hipertensiva grado 4 aparece en los mismos signos que en el grado 3, pero con edema de papila. La papila aparece sobrelevada, borrada, con hemorragias, muchas hemorragias. Vemos la llamada estrella macular, que son depósitos de lípidos concéntricos, semejando a una estrella. Y estos pacientes presentan trastornos graves del sistema nervioso central, renales y de otros órganos. Otra imagen de retinopatía diabética hipertensiva grado 4 con la papila borrada, múltiples hemorragias, exudados duros. La toxicidad ocular por fármacos, aunque hay muchísimos fármacos que pueden dar manifestaciones oftalmológicas, he querido destacar unos pocos, entre ellos los que producen maculopatía y dentro de ellos los antipalúdicos de síntesis, la cloroquina y la hidroxicloroquina. Son medicamentos que se utilizan para controlar enfermedades reumatológicas, sobre todo el lupus y la artritis reumatoide y en alguna ocasión afortunadamente dan la llamada mácula en ojo de buey. Como vemos en esta imagen, son imágenes concéntricas, es la llamada mácula en ojo de buey y obliga a suspender el tratamiento. Esto sí es dependiente, es decir, que aparece o puede aparecer en pacientes que llevan mucho tiempo con la medicación y en general hacemos controles del fondo de ojo cada seis meses. Hay otros medicamentos que también pueden producir maculopatía, minoxidil, granfinicol, tamoxifeno, amiodarona, etc. Las cataratas también pueden producirse por medicamentos, entre ellos o es de destacar los corticoides. Las cataratas producidas por los corticoides son subcasulares posteriores, es decir, aparecen en la parte posterior del cristalino característicamente. Este es un corte, esta es la córnea, este es el cristalino y vemos como en la parte posterior está opaca, que es una catarata subcasular posterior. En vez de estar todo el cristalino opaco solamente está la parte posterior. Este es otro corte, vemos el iris y aquí la catarata subcasular posterior. Son unas cataratas que típicamente el paciente en condiciones de poca oscuridad se maneja bastante bien, tiene una agudeza visual bastante buena, pero en cambio cuando salen a la calle, a la luz, no ven prácticamente nada. Y se pueden producir las cataratas por la administración de los corticoides o bien tópicos o bien sistémicos. Otros medicamentos que también pueden producir cataratas son la CTH, alopurineal y fenotiafina, entre otros. Y para acabar un poco la toxicidad ocular por fármacos, quería hablaros del sinomediris flácido que es un síndrome intraoperatorio producido por la administración del paciente de tansulosina y otros antagonistas de receptores alfa como la alfretosina, doxazosina, prazosina y terazosina. Estos medicamentos se utilizan para tratar la hipertrofia venida de próstata y la hipertensión arterial. El sinomediris flácido consiste en un iris flácido atónico, prolapso del iris por la incisión y miosis progresiva. Se produce en general al operar las cataratas. Cuando vamos a operar una catarata necesitamos que la pupila esté muy bien dilatada, esté muy midriática. Pues en los pacientes que toman tansulosina o han tomado tansulosina se produce una contracción del iris, el iris bambolea mucho, tiende a salirse por la incisión y nos dificulta tremendamente la operación y eso se asocia a un mayor riesgo de tener complicaciones. Una vez que ya el paciente ha tomado tansulosina ya no hay nada que hacer. Ya se ha producido una atrofia del dilatador del iris y ya no hay nada que hacer. Entonces, pacientes que a los que se vaya a poner una medicación con tansulosina si van a operarse de cataratas es mejor retrasar un poco la administración de la tansulosina por el riesgo de complicaciones que pueden tener en la operación. Y ya para terminar quería comentaros un caso que me ha ocurrido hace escasamente un mes. Vino la consulta a urgencias un chico de unos 30 años que decía que veía raro entre los antecedentes decía que tenía algo mal la cabeza estaba en tratamiento con con lorazepam le tomé la hueza visual veía la unidad por los dos ojos y le miré las pupilas eran normales y le miré el fondo de ojo y me encontré con esto. Una edema de papila bilateral vemos como las papilas y los nervios ópticos están borrados sobrelevados los límites no están definidos los vasos a su alrededor están congestivos hay hemorragias a pesar de la del cuadro oftalmoscópico tan llamativo los pacientes con papiledema bilateral no tienen prácticamente síntomas visuales lo primero que debemos de pensar es en una hipertensión intracranial le pedí al paciente un TAC urgente y me encontré con esto. un tumor de gran tamaño en la región frontal con esto lo que quiero decir es que muchas veces la manifestación ocular nos pone la pista de la enfermedad sistémica y en ocasiones con un oftalmoscopio directo del que disponemos prácticamente todos en la consulta podemos llegar en alguna ocasión a salvar incluso alguna vida. muchas gracias. Muchas gracias Isabel si te parece nos sentamos aquí por contestar algunas preguntas aparte de las preguntas que se puedan realizar aquí en la sala tenemos compañeros en el chat y y gracias Isabel Bueno, yo de verdad me he quedado sorprendido por el trabajo que ha realizado la recopilación de la cantidad de diapositivas que he traído y sobre todo el repaso que has hecho de la historia. No, no, falta mucho. Pues de verdad que muy bien, me ha gustado mucho la exposición y reconocer que la he recopilado bastante tiempo. Yo no sé si queréis hacer algún comentario primero aquí en la sala y después si alguno para dar tiempo a que en la barra del chat pueda hacerse alguna pregunta, pues si queréis empezamos aquí y luego si alguien desde fuera quiere hacer alguna pregunta, pues que la realicen. Lo delatan su losina, entonces no vale la pena retirarla antes de la operación de catarata, ya no sirve de nada. No, no sirve de nada ya. No, porque se ha producido ya una troca del dilatador de ibis y ya no sirve de nada. No, nosotros metemos alguna sustancia, penilectina en cámara anterior para intentar que esa midiasis se mantenga. Pero la verdad es que los pacientes con tansulosina nos ponen un poco difícil la operación de cataratas. Por eso es por lo que decía, que si a alguien se le va a poner tansulosina, conviene preguntar al paciente si se va a operar de cataratas o de mal y hacer antes una exploración oftalmológica para descartarlo y operamos y luego ya se puede poner tansulosina. A mi lo que me ha sorprendido es que comentabas que concretamente en enfermedades como sarcoidosis o las condiciones de sarcoimperiótica, muchas veces el diagnóstico inicial es a través del oftalmólogo, que detectas una alteración, lo mandas y es frecuente que vosotros…